Hola gente, soy un Fugp y bienvenidos a un nuevo video, así es, en esta mesa ¿Qué es esto del negro? Ah, esto es parte de la cama, ¿qué es el tap? Uy, se me cayó algo Bueno, sí, tengo dos peluches acá Pero bueno, bienvenidos a un nuevo video de Die Stacking Hoy vamos a estar haciendo este truco de los dados Este alumno me gusta, la verdad que lo voy a sacar Vale, lo dejo bajita, bajita, está mejor Vamos a estar haciendo los trucos de los dados Acá tengo mis dadillos preparados Voy a estar haciendo trucos nuevos, que en el video anterior no hice Y voy a estar haciendo, me voy a poner acá Y voy a estar haciendo el truco que la vez pasada no me salía Que era el de apilarlos todos y desapilarlos Que si pierdo voy a tener que hacer uno de los retos que ustedes me dejaron en los comentarios Estuve viendo y la verdad que se zarparon demasiado Estoy casi convencido de que esa luz la voy a sacar Bueno, cuestión que si salen Si lo hago mal, si no me sale Que practiqué muy poco, voy a tener que hacer los trucos Y no están buenos, así que espero que me salgan En realidad hay dos trucos que no me salieron la vez pasada Y uno era el de apilar tres Y vamos a hacerlo, arrancar con tres, darle de una Y Que se salga de un directo Así que voy a probar, a ver si me sale ese Voy a poner tres, uno y uno Vamos a ver, bueno, si este me sale Vamos a ponerlo bien acá Ven, ven, acá me quedó uno sola Así que no va No, ¿por qué? ¿por qué? Me había salido, me había salido A ver ahí Fuck, 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 fuck Bueno, casi, casi, casi Va de poquito, va de poquito Casi, casi Salió, pero cuando saqué el potecito se me cayeron Yeah, yeah Para los que me habían que hacer un dub En el 2017 ¿Está mal o es como antiguo? Acá arriba O acá arriba, no sé dónde Hay una cruz Cerrás el video Y te volvías a tu cápsula del tiempo Y te pegás Bueno, bueno Primer truco Que la vez pasada no me había salido Ahora me sale Necesitaba Cinco minutos de practicar nomás Cinco Bueno El segundo truco que quería hacer Es uno que es, digamos, de una Que vos pones los dados Tipo, vamos a hacerlo de cuatro No vamos a hacerlo de cinco Porque por ahí No, es muy complicado ¿Qué haces hacerlo? Tipo, o sea Hacer Sac Y que te quede todo de una Apilado No sé si los tengo que poner juntos O separados Vamos a probar juntos Creo que se hacía juntos Vamos a dejarlo ahí Y es de una, es de un sac No, ahí me quedó en afuera Y lo vamos a toquear Toma Vamos a probar los separaditos A ver Ahí Supongo que no es así Pero bueno Tampoco A ver ahora No sé ¡Sí! ¡Muy bien! No, no pensé que me iba a salir Y no me acuerdo si lo hice Con cosas separados juntos Bueno, el bofe De editor Lo vas a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Me están saliendo hoy Muy fácil Muy fácil Es como Necesito Necesito Algo complicativo Acá tengo un vaso más grande Un vaso de los Simpsons Que me parece que me entran más 6, 7 ¿Podrán entrar 7? Vamos a probar Vamos a probar Eh, quiero que se caigan por favor Vamos a probar otro color Porque no me gusta combinar estos siempre Vamos a probar con algunos azules Y rojos Ahora vamos a probar con el azul Provemos de uno Provemos de uno Esto recién empieza Creo que cuando lo apoyé Ahí se cayó en todo Y voy a agarrarlo Como yo lo agarro siempre Que es con el de ahí Pero hoy creo que se me cayó uno solo Ahí se me cayó en todo Vamos a probar con lo derechito Así como yo les había explicado En el video anterior Verán que esta vez estoy como más Más apoyado acá Porque la verdad que Hace mucho calor A ver, a ver No sé si será el hecho de que A ver, vamos a probar En vez de estos Vamos a probar con los amarillos Bueno, los amarillos son más cuadrados Como les conté en el video anterior Que los azules Entonces por ahí son más fáciles Me quedó uno Volando Vamos a probar con este No Va bien Miren que va bien Fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siete dados, chicos Siete dados Truco extremo Only in the Buffet GP Jenny No, ya sé cuál es mi problema Ya sé cuál es mi problema Ya lo sé A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Y qué pasa? ¡Voló y me iba! No, son todos caídos No sé qué haces ahí Me estoy cabreando, tío Que te haces ni idea No, la espalda no saben cómo la tengo La tengo hecha, hecha caipiroska No, la voy a terminar hasta hacer este fucking truco color a pata No, por qué No sé qué es lo que hago mal No sé dónde está el error Siempre en la misma película Emociones repetidas Y con el mismo actitud No sé qué es lo que hacemos Adiós No sé qué en un esparador 2 horas para hacer este truco Lo peor que sumaba eso yo tenía otro truco para hacer Que era apilar los tos en la gorra Y otro que tenía para hacer que era con un pote De papas fritas, lace o sprinkles Ustedes quieran, pero me re canse con este Vamos a ver una cosa, ahora hago el truco El de desapilarlo, que es bastante fácil Vamos a hacerlo de 4, tranqui, easy Bueno, tranqui Vamos a hacer el truco de desapilar Y si no me sale, tengo que completar el reto Pero me va a salir Y si me sale, y ustedes llegan Ya que este video tuvo un montón de likes, vamos a hacer una cosa 6.000 likes, 6.000 likes Este video, esta segunda parte, y hago la tercera parte Con el truco sobre la gorra y con el truco Con las hangles Y obviamente más trucos, no voy a quedarme en dos Así que bueno, 6.000 likes y hago la tercera parte Mientras, vamos a ver si puedo hacer el truco de desapilar los 4 dados Este no me sale la vez pasada Y tengo mucho miedo porque no me está saliendo Y bueno, a ver No No Creo que la técnica para esto es como darle un arco y tirarlo bien para abajo Cosa de que Si se llegan a caer, de alguna forma Mantener un poco No sé ¿Qué es yo que estoy diciendo? Ay, no El segundo no me sale Parece que lo practiqué tanto con 4 Que nunca lo practiqué con 3 El segundo no me sale El segundo no es El segundo no El segundo no me sale El segundo no es El tercer no es El segundo no me sale Más Podcast No, no lo desapilé pero me quedaron mal apilados Me habían quedado bien desapilado pero mal apilado, ahí está, eso Y ahora me sale más, claro, el karma me dice Ahora tú arrimaste, yo jaja, porque perdonó todo mal, porque A ver así, a ver así si se puede jugar Bienvenidos a un nuevo gameplay de DiceTucky Vamos a probar, vamos a probar sentados, me sale mejor No sé, voy a poner la mano acá como para que no se me vayan todo para la bosta Bueno, estos no se me van volando, tipo se caen por acá Ah, eso sí, ir a buscarlo, olvidate, sentado no, mirate Ahora hay uno por allá, se va cayendo por zonas Vamos que es un solo truco Che, pero hermano, serio No, no, no Sí, es algo épico ahí pero no es lo que yo estoy buscando así que no me importa Ah, después hay otro truco que lo voy a hacer en el próximo video si llegan a los 6.000 likes Que es tirarlos al aire y agarrarlos en el aire Estoy probando y me sale Pero no me sale esto que es más fácil Vamos a una cosa, vamos a una cosa Vamos a probar, sí No creo que cambie nada, pero bueno No cambia nada, es el legado de los zoretes Chicos, chicos Muchísimas gracias por mirar este video Que tengan unas buenas tardes, días y noches Güey, re que lo terminaba así, ni siquiera mostraba si le había salido, capaz que le había salido mal O no Lo logré Lo logré Gente, no tengo más fuerzas para hacer una despedida Ah, no, pará, hay dos cosas que tengo que decir Y son muy importantes Y para una en realidad ya la dije, pero bueno, no es para Me nominaron a mejor youtuber del año Los chicos de Local Strike Que es como una agencia de videojuegos Una agencia que se encarga de la parte de gaming en Argentina Y básicamente estoy nominado a mejor youtuber Somos nueve los youtubers que estamos nominados a mejor youtuber Que sería parte de juegos, o sea youtubers de juegos Y bueno, la verdad que es un honor enorme Estar nominado a un premio Y a ese premio ¿Qué pasa? Es un premio que, digamos, el ganador Se define a través de los votos del público Y bueno, en esto les querría pedir a ustedes un favorcito Si quieren Si no quieren, no lo hagan Es así, yo les voy a estar dejando un link acá Y también va acá abajo Y también lo voy a estar dejando en la descripción Y si ustedes están en la PC En el celular, no se puede Ingresen a ese link y buscan la sección youtuber del año Y bueno, me votan Bueno, nada Si quieren hacerlo, sería bastante copado Nada Gracias a la gente que nominó Y gracias a todos Porque si estoy nominado es gracias a ustedes La segunda cosa es que bueno Si este video llega a los 6.000 likes Como les decía antes Voy a hacer la segunda, la tercera parte La tercera Haciendo el truco del aire Los que los tiro así Bueno, juro que me sale Pero bueno, los que los ¿Qué onda? Ahora no me sale ninguno Bueno, lo voy a hacer Los que salen al aire Y de la gorra De hacer Y el truco de las Pringles Voy a estar haciendo ahí Todo con los botesitos Y que Quien apilados No sé cuánto he tenido acá 40 dados 40 dados Así todos apilados En todo el resto Gente, eso fue el video de hoy Como siempre les digo Si no Si no están suscritos Suscríganse Denle like si les gustó Síganme en las redes sociales Facebook y Twitter e Instagram En GoFGP En todas Aunque acá seguramente Estoy dejando el Twitter e Instagram Porque ya tengo este cosito diseñado Y ya está Nada gente Como siempre Muchísimas gracias por mirar Posta Muchísimas gracias Que tengan unas buenas tardes Días y noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!